¿Qué dice el libro? Ese es de mena ¿Qué es eso? Ese es el libro de mena ¿Qué es eso? No, ese es el ese Eso es el ese Ok, ¿y el que sigue? ¿Otro? Sí, ya vi ¿Otro? ¿El que sigue? ¿Qué es? Es un niño y es un pecado ¿Y el que sigue? Sí Y otro libro de fútbol ¿El libro de fútbol? Sí ¿Y qué más hay? Pera Una pera Y rojo ¿Una hoja? ¡Una hoja! Sí ¿Y qué más? Y es su flor Es su flor Y es nana Una flor y es nana Ah, ok Una niña Uh-huh Uh-huh Ok Tiene un... Es el... Tiene la... La ropa ¿Ya acabaste? La ropa Ok, adiós Ok, adiós Ok, adiós Y... Y lo...